Sigamos disfrutando con los más grandes éxitos de Lucero Disfruto mucho ser actriz y cantante Cada vez que interpreto mis temas y estoy cerca de ustedes a través de mi voz Me siento viva Es la sensación de estar enamorada y olvidarse de todo prejuicio Y que, aunque la tempestad a veces se imponga, sobreviviré Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos Amor, esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirá? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Si nos cierran las puertas Y que, si nos culpan o no Y que, si vivimos felices Tú y yo Tú piensas que exagero Pero no es verdad Con hacer el amor estoy servida Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el nido vacío Con el nido vacío ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante Que hable Y que, si nos llaman de todo Y que, si nos llaman de todo Y que, si nos juzgan o no Y que, aquí solo contamos Tú y yo Y que, si nos llaman de todo 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 Tú y yo, tú y yo Gracias por ver el video